Hola mi querido YouTube, bienvenidos a mi canal Suma Clima, Suma Clima TV. En el día de hoy vamos a hablar una vez más acerca de la casa de los famosos con todo lo que ha seguido pasando desde anoche después de que, de esta salida inesperada de Tali García, que como todos ustedes saben pues ella salió enfogonada, encojonada, amarga, con rabia después de que tuvo un mal día por la misma razón de que le dijeron pues hubo un carro con una corneta afuera que fue a la casa de los famosos y le gritaron pues Lupillo, aléjate de esa vieja como diciendo Lupillo, aléjate de Tali, ¿no? y sí porque se escuchó a como dijeron eso pues afuera cualquiera, uno de los fans, ¿no? como diciendo de que pues Tali es peligro que pues todo el mundo sabe y se ha dado cuenta de que pues todo lo que está pasando en la casa de los famosos con todo este revolú con todo este gochinche, con todo este drama, ¿no? y con tantas cosas que están pasando especialmente las últimas 24 horas después de la salida de Tali de la casa de los famosos pero antes de seguir continuando con este pequeño video con este pequeño vlog por favor les pediría que me regalen un dedito me dejaran un comentario aquí abajito y por favor que se suscribieran a mi canal se los agradecería de todo corazón y vamos a hablar una vez más acerca de lo que pasó sinceramente yo hice un video hoy día temprano antes de irme a trabajar donde mencioné lo que había pasado anoche, ¿no? pero ahora por regresar del trabajo vi videos, comencé a ver la gala de esta noche y pues ahí me di cuenta que en la gala pues personas que yo no pensaba que iban a estar este nominadas, ¿no? para ser eliminados a la próxima semana este domingo pues primeramente los cinco nominados para salir para poder ser eliminados son Clovis, Alfredo Adame, Ariadna, Mariana y Gregorio y una vez más con todo lo que pasó anoche de la salida pues de Tali como lo que le gritaron afuera especialmente lo que pasó en la noche como les comenté en el video anterior como se ve a Lupillo porque le dio frío se metió a la cama de Tali, ¿no? para dormir con ella yo creo que también eso fue un poquito demasiado como que si le estás muriendo de frío pues échate la colcha encima, ¿no? porque te vas a dormir a la cama de ella sabiendo que ustedes durmieron juntos por dos semanas arriba pero porque ya no durmieron juntos un día te va a dar frío no entiendo algo ahí no está bien algo ahí está muy raro otra cosa que ahí está muy raro fue de que ayer cuando Rome le hizo el pare a Tali con todos los del grupo de la casa y le dijeron y Ariadna y Rome le dijeron y los del grupo tierra le dijeron a Tali de que se sentían incomodos con ella porque pues ellos sentían de que Tali pues manipulaba a Lupillo, ¿no? y podría manipular a todos donde Lupillo dijo de que no a él no lo manipulan pero la verdad es que sí literalmente pues a él cualquier chamaquita jovencita pues lo manipula como ya lo hemos visto, ¿no? ahí está todos somos testigos de eso así de que como a ella no le gustó lo que le dijeron en su cara después lo que le dijeron en la calle con esa trompeta cortita como se llama los fans pues yo creo que eso fue lo que tomó demasiado para ella pero cuando ella salió del cuarto de hablar con Romy con los del cuarto tierra la divasa no estaba ahí ella se sienta afuera en la piscina con con Lupillo y si ustedes ven los clips de esos videos hay una parte donde ellos están sentados juntos antes de que ella se vaya y le él le agarra la mano a ella y ella le dice I saw you staring que significaría pues yo te vi mirándola y él le dice staring who mirándola a quien entonces a Tali por lo visto no le gustó ver a Lupillo pues mirar a alguien no sé quién porque ella no lo mencionó porque Lupillo le preguntó a quién a quién tú me viste mirando que pues si uno se pone a pensar si ella pensó o no le gustó que él mirara pues de una manera incorrecta a alguien yo creo que sería un poquito enfermizo no creen ustedes por la misma razón de que ellos recién se están conociendo ellos recién tienen dos semanas juntos están durmiendo juntos sin pasar nada por lo visto pero para que ella cuando él agarra la mano ella pone su mano eso fue antes de irse pueden ver el video ahí en YouTube y ella le dice I saw you staring y él dice staring who I saw you staring yo te vi mirándola entonces yo dije oh my god no me digan de que ella ya comenzó a ponerse los moños y está celosa de que él estaba mirando a alguien que si fue así que si fuese así la historia pues qué pena porque me daría esa señalilla qué clase de persona es ella como una vez más pues yo no conozco a Tali no soy su amiga ni nada del estilo pero pues ustedes pueden ver el video y pueden decir su punto de opinión y pueden dejar su comentario acá abajo y decirme qué es lo que ustedes piensan acerca cuando él agarra la mano a ella antes de que ella pues se enfureciera y saliera corriendo pues literalmente de la casa de los famosos no ayer todo esto lo que la señorita Tali García ha hecho en la casa de los famosos ha traído tantas repercusiones chicos ha traído tanta tanto bochinche ha traído tanta tanto drama tóxico porque ella al salir como ella lo dijo cuando estuvo con Jimena y Nacho al salir de la casa que ella lo hizo todo arrepentidamente inesperadamente exclusivamente que ella se arrepentía y ella quería regresar a la casa pero ahí le dijeron tú no puedes regresar a la casa porque tú has roto los protocolos ahí uno se da cuenta que es una persona muy impulsiva por lo que hizo y no se dio cuenta de que no solamente pues le hizo esto a Lupillo se lo hizo al público y se lo hizo a todos los del grupo Tierra a todos los del team Tierra por la misma razón desde que pasó todo eso todo ha cambiado todo el dilema en la casa ha cambiado el 100% por la misma razón de que hoy Lupillo se puso a llorar anoche estuvo muy triste los del cuarto Tierra se ha desplumado todo por completo Lupillo estaba tratando de ignorar a todo el mundo ayer porque todo el mundo le comenzaron a dar un abrazo como que oye yo te apoyo te queremos lo que sea y él como que ok déjame tranquilo yo estoy bien a mí no me pasa nada pero sí a él le pasa algo y lo que le pasa es que está frustrado porque se fue tal y hoy día todo el día ha seguido todo ese drama la mala leche y ahora después de las nominaciones Gregorio como no se puede comunicar con Lupillo porque Lupillo lo está ignorando al 100% pues ahora Gregorio está harto y se quiere ir una vez más por quien por Tali García que hizo su berrinche y por culpa de ella pues nuestro querido Team Tierra se está desvaneciendo como se puede decir ¿no? y qué pena porque no solamente eso ha creado todo el Team Tierra ya no se pueden comunicar no pueden hablar no pueden conversar no pueden planear sus próximas estrategias ¿por quién? por la culpa de Tali y qué pena porque ella como es impulsiva como ella lo ha dicho pues qué pena porque no solamente jodió a Lupillo ¿no? y también jodió a su familia jodió a sus hijos porque una mujer casada jamás se mete en una cama ni por aquí de un de un amigo de trabajo compañero no pues hay cosas que se hacen hay cosas que no se hacen ella tuvo sus ella jugó con fuego chicos y se quemó simple y sencillamente pero si tú quieres jugar con fuego y quemarte pues quémate tú sola pero en este caso pues no solamente se quemó ella se quemó ella quemó a Lupillo y quemó a todos los del cuarto como ella ha dicho mi familia mi esposo me conocen saben quién soy yo el público no tiene razón pero todos los días ella quemó a todos porque ahora el cuarto Tierra el Team Tierra ya no existe se ha desplomado por completo no hay comunicación Gregorio está a un punto donde dice a mí no me importa largarme de acá pero hay que acordarse de que ellos tienen que pagar un fee una multa si alguien se va de la casa de los famosos sin el permiso o si con el público lo haya eliminado ellos tienen como lo que hizo Tali ella tiene que pagar un fee una multa por hacer eso porque eso está en el contrato de ellos el protocolo que no pueden hacer eso pues ella lo hizo así que ella tendrá que pagar una multa como también ahora Gregorio dijo en el protocolo dice de que si uno se sale de la casa sin el permiso como lo hizo Tali uno paga una multa y yo no tengo el dinero para pagar eso lo dijo Gregorio ahora hace poquito nomás con todos los chicos y es la pura verdad porque él ya está harto él se quiere ir a su casa no quiere saber nada más de la casa eso es lo famoso para que le piden a sus fans que por favor lo escojan para que sea eliminado me da pena por Mariana porque yo no pensaba que Mariana iba a ser nominada pero esa es la estrategia de todo lo de la casa a eliminarla a todos ellos pero anyway una vez más todo el cuarto tierra se está yendo para abajo todo estaban todos tan bien pero por el berrinche de la señorita Tali que me han dicho que el marido de ella es este uno de los productores de Telemundo no sé pero bueno pues qué lástima porque ha jodido como se puede decir a todo el team tierra y Lupillo pues ya y Gregorio pues ya no son nada ya se fue todo para abajo qué pena qué lástima pero anyway lo seguiré contando en el próximo capítulo en el próximo vlog de la casa de los famosos número 4 una vez más los quiero mucho muy buenas noches y no se olviden de regalarme un dedito para arriba y déjame su comentario los quiero mucho buenas noches